He tenido la oportunidad de ver la proyección de la película sobre la Cristíada, un tema realmente conmovedor, diría yo, pues, de una manera muy realista, muy artística también. Los productores de este film nos traen a la memoria un episodio, una época terrible de la historia de México entre los años 1926 y 1929, la persecución religiosa declarada contra los cristianos y la actitud, pues, valiente, generosa de muchos de ellos que por su fe arriesgaron la vida. Ciertamente no queremos despertar hoy día sentimientos de rencor o de odio. La iglesia está siempre para reconciliar. Hoy día entendemos que no son las armas las que pueden arreglar los conflictos, pero la sangre derramada, pues, de alguna manera fue semilla de nuevos cristianos. Y yo invito a que quienes vean esta película, pues, valoren el gran tesoro que tenemos de nuestra fe y la defensa de nuestros plenos derechos como ciudadanos, creyentes, católicos, que podemos vivir no sólo al interior del templo, sino también en la vida social, nuestros valores, nuestras convicciones.